Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy prepararemos unas deliciosas y perfectas galletas de chispas de chocolate. Los ingredientes que necesitamos son 1 taza y 1 taza de harina 6 cucharadas de azúcar 1 cucharadita de bicarbonato 1 taza de azúcar morena 1 taza de mantequilla 1 huevo 1 cucharadita de extracto de vainilla Y chocolate semidulce que serían 2 tazas o 2 y 1 cuarto de tazas dependiendo de su preferencia. 1 cucharadita de sal Comenzaremos tamizando la harina El bicarbonato y la sal Preparamos una charola para hornear galletas con un tosto de papel pergamino. En un bol para batidora vamos a poner la mantequilla y vamos a empezar a batir agregándole gradualmente el azúcar moreno y luego el azúcar granulada. Y seguimos batiendo a velocidad baja hasta que se integren estos ingredientes. Sin dejar de batir agregamos el huevo También la vainilla. Vamos a ir agregando poco a poco los ingredientes que tenemos tamizados que es la harina, el bicarbonato y la sal. Y no le vamos a aumentar la velocidad a nuestra batidora Ya que no queremos que se nos sobrebata la mezcla Es solamente que llegue a estar bien mezclada Agregamos ahora las chispas de chocolate Y recuerda esto es a tu gusto Mezclamos con una palita sin llegar a usar la batidora Con nuestra mezcla ya lista vamos a ir formando Ayudándonos con una cuchara y con nuestras manos Bolitas y que nos queden de un tamaño más o menos igual Ponemos a hornear por 10 minutos con el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit Y mientras se hornea una tanda de galletas Podemos meter el resto de la mezcla al refrigerador Para que esté a una temperatura no tan caliente Y se nos puedan derretir las chispas de chocolate Sacamos nuestras galletas y las ponemos a enfriar sobre una rejilla de metal Cuando se hayan enfriado podemos disfrutar de estas deliciosas Y perfectas, suavecitas galletas de chispas de chocolate Espero que te haya gustado esta sencilla receta Suscríbete al canal y comparte Ya se acabó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!